Cuando hablamos del Art Fair, pues vamos a ver que el Tribunal Supremo ha sacado la siguiente nota. Vean ustedes lo que dice. Dice, comunicado de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo reunida en sesión ordinaria por unanimidad. Recuerda que el Estado de Derecho, en el que se funda la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes. Afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular de la igualdad de la aplicación de la ley. Enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado. Atención a esta nota, que ya se lo hemos dicho antes, que le parece una barbaridad al Tribunal Supremo. ¿Cómo? A ver, estos de televisión española y otras televisiones vendidas al poder. El Tribunal Supremo español, junto al Poder Judicial, no sé si saben lo que es, pero si quieren se lo explico. Pero hablamos de las similitudes del año 36. Quiero leerle lo siguiente, que va a salir en pantalla, ahí lo tienen ustedes. Dice, la República en marcha. La Comisión de Justicia acuerda la creación de un tribunal para juzgar a jueces y fiscales. ¿Lo ven ustedes? Tribunal para juzgar a jueces y fiscales, junio de 1936, un mes antes de empezar la guerra civil. Comisiones parlamentarias para depurar a jueces incómodos, 9 de noviembre de 2023. En ambos casos, amigos, el mismo protagonista. El Partido Socialista Obrero Español. Don Carlos Paz, se asemeja esto, casi son, digamos, dos gotas de agua, lo que está haciendo Pedro Sánchez, lo que pasó en el año 36. Y quien no queda a verlo, es que, lógicamente, primero no sabe su historia y no quiere estar bien informado. Hay unas enormes similitudes de todo el contexto. Hay partidos que incluso, pues con las mismas siglas, la Esquerra Republicana, el Partido Socialista, están reproduciendo aquel proceder. En el hecho concreto del que hablas es calcado, no es que haya similitudes, es que es una cosa calcada. Al respecto de lo que ha dicho el Tribunal Supremo, bueno, pues de facto no había, no ha habido, yo creo que no ha habido nunca esa división de poderes. Por lo sí, había una división de funciones y, por lo menos, se guardaban unas formas. Esto ya lo que viene es a destrozar, a triturar esa supuesta, puesta en escena de esa división de poderes. Y se está dando lugar a lo que sucedía y has narrado, has relatado, de junio del 36. Ya están marcando sus jueces, ya se podrán montar esas persecuciones a la gente que disiente, que pueda disentir del proceder del gobierno. E insisto, después vamos los ciudadanos.